En el kilómetro 128 más 120 metros de la vía Panamericana se registró un accidente entre dos vehículos de carga pesada y donde un hombre perdió la vida. La víctima mortal fue identificada por las autoridades como Octavio Enrique Franco, quien conducía un vehículo de mensajería de placas SZP-595, perteneciente a Funza, y quien según investigaciones perdió el control, chocando contra otro de carga pesada de placas XVO-148 de Barbosa, ocasionando el volcamiento. El conductor de este quedó con heridas leves. Hasta la zona hizo presencia bomberos voluntarios de Barranca Bermeja.